Bueno, vamos al municipio de Pamplona porque con el fin de evitar, de Ocaña, perdón, con el fin de evitar los altos decibeles, las autoridades en materia ambiental adelantan campañas de sensibilización para que los altos decibeles no afecten la convivencia de los ocañeros. A esta hora le preguntamos a Tatiana García. Tatiana, muy buenos días. ¿A quiénes van dirigidas estas campañas? Así es, compañeros, muy buenos días. Pues contarles que Ocaña amanece con noticias muy positivas. Pues debido a la normalización que se ha venido generando en las actividades comerciales, pues la unidad técnico ambiental viene adelantando varios operativos de control y vigilancia en estos sectores con mayor afluencia de actividades de perifoneo para fines comerciales. Hemos decidido, pues ya que las labores nuevamente están reactivándose en el comercio, pues no queremos regresar a la normalidad de siempre, queremos regresar a una nueva normalidad en la que pues ya hemos hecho diferentes acciones persuasivas a los comerciantes para que eviten estas actividades de perifoneo para fines comerciales. Y que esto, pues son estos altoparlantes que utilizan acá estos establecimientos para promocionar sus productos, pues los cuales se encuentran prohibidos en el decreto 948.995, el cual pues va en contravía del ordenamiento del territorio y el uso del suelo que da estos establecimientos. Asimismo, el director de la unidad técnica ambiental anunció que se está trabajando en la creación de un banco de hermoplasmas de especies nativas y en la implementación de otras estrategias encaminadas a generar desarrollo sostenible en el municipio. Tenemos unas acciones claras y concretas con respecto al ordenamiento del territorio y todo lo que tiene que ver con micro cuencas urbanas, cuencas abastecedoras también del sector rural, a nuestro río Tejo y Río Algonal, así como entre nuestro plan de desarrollo tenemos establecido iniciar labores con la creación de un banco de hermoplasmas de especies nativas, la cual es generar acciones claras con respecto a la reforestación de la cuenca. Se espera que el 1% de los ingresos corrientes anuales del municipio de Ocaña sean destinados para realizar la compra, mantenimiento o pagos por servicios ambientales en zonas estratégicas del municipio. Y con esta importante noticia desde el municipio de Ocaña, me despido Tatiana García para Oriente Noticias, estamos informando.